Y en cuarto lugar tenemos lo peor del caso, y es que ni hay testigos ni se encuentra el arma del crimen. Estamos hablando de que se usó una motosierra, un objeto que no es precisamente silencioso, y esconderlo tampoco es fácil. Tanto el arma como el atacante estarían llenos de sangre, llamarían la atención. Pero otra vez, no hay testigos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy por fin vuelvo al canal con un caso nuevo y encima español, y creo que por mi voz entendéis por qué no subí vídeo el jueves pasado. Porque dije, oye, me apetece unas vacaciones, en la cama, con 38 de hecho de fiebre. ¿Por qué no? Oye, me apetece. Pero no os preocupéis, ya estoy mejor. Vale, ya vuelvo a grabar, eso es un paso importante, y espero que las siguientes semanas estemos a tope aquí con el canal, subiendo vídeos y non-stop. Pero bueno, a lo que hemos venido. En el día presento se llegó el crimen de la motosierra, ocurrido en 1991. Es un caso con muchísimos problemas. Para empezar, no está resuelto, después no hay apenas información. Y en tercer lugar, ya prescrito. Sin embargo, es un caso atroz, y no entiendo por qué los medios no hacen eco de la historia. No aparece en revistas, en periódicos, en televisión, no suena en la radio. Hasta la semana pasada no tenía ni idea de este caso. Así que, si queréis saber qué pasó exactamente, ya sabéis. Apaga todas las luces, cerra todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Esta historia comienza con un guardia forestal llamado Pascual Garrido Martínez, de 28 años. Sobre su fecha de nacimiento, su familia, no tenemos información. Pero a través de diferentes documentales, quienes se conocieron, dijeron que era una persona excepcional. Este hombre venía del escorial. Y al parecer, sentía pasión por los animales. Cuidar de ellos, rescatarlos, darles una mejor vida. Todo eso le resultaba fascinante. Porque en cierto momento, decidió que quería ser guardia forestal. Mueve hilos, consigue un buen puesto de trabajo. Y a los 28 años, consigue trasladarse a Huesca junto a su mujer. Por lo simpático que era, allí hizo varios amigos. Y estos le describían como un amante de su trabajo. De hecho, sentía tanta pasión por lo que hacía, que a veces iba a trabajar teniendo fiesta. Y eso es exactamente lo que hizo la mañana del 2 de abril de 1991. Días atrás, él y un compañero suyo encontraron un halcón herido. Lo atienden, le dan agua, comida y lo llevan a una pequeña caseta ubicada en la Sierra de Argis. Era un lugar apartado, solitario. El enclave ideal para que este animal Pascual se recuperase de inmediato. ¿Pero qué pasa? Que estamos hablando de un ser vivo. Había que alimentarlo, darle agua, ver que todo estuviera bien, que no tuviera frío, calor. No podían simplemente dejarlo allí solo. Así que Pascual, la mañana del 2 de abril, decidió que iría a verlo. Se levanta temprano, se despide su mujer, se va a trabajar. Pasa las horas y no vuelve a casa. Seguramente tenía mil ideas en la cabeza. Que se entretuvo, que tenía más trabajo, y quedó con un amigo después. No se preocuparían por él. Pero por la tarde, su compañero de trabajo se encontró su cuerpo sin vida. El hombre fue a trabajar como siempre. Llega a la Sierra de Argis, va a la caseta, abre la puerta. Todo, absolutamente todo, estaba lleno de sangre. Las paredes, el techo, el suelo y mitad de un charco de sangre estaba su cuerpo sin vida. La escena era algo atroz y se dice que el testigo apenas pudo describirla. El cuerpo de Pascual estaba tirado hacia delante y tenía un profundo corte que iba desde la ingle izquierda hasta el abdomen. Pero no estamos hablando de un simple corte, sino más bien de que estaba partido por la mitad. Era algo tan impactante que el testigo corrió a avisar a la policía, dando lugar así a una investigación que puso todo huesca patas arriba. Según la autopsia, la víctima fue sujetada por su mano derecha y también por el cuello. Y mientras tanto, otra persona procedió a cortarle la ingle. Ese corte se hizo con una motosierra. Se empezó por la ingle izquierda, se subió y llegando al cinturón, la motosierra se atascó. Con lo cual, el atacante empujó hacia delante. La muerte fue algo instantáneo, ya no solo porque el ataque fue brutal, sino porque además perdió muchísima sangre. Fue algo tremendo y según el médico forense, José Manuel Arredondo, si un médico hubiera estado allí, tampoco se habría salvado. Y por otro lado, tenemos la escena del crimen, la cual trae aún más dudas. Para empezar, no hay ninguna pista visible acerca del sospechoso. Supuestamente no había ninguna evidencia allí, o al menos no se menciona en ninguna parte. En segundo lugar, el arma empleada no nos indica el móvil del crimen. Un disparo en la cabeza desde arriba indica una ejecución. Puñaladas en el pecho, en la cara... Es un asesinato pasional. Pero un ataque así con una motosierra es simplemente una barbarie. No tiene ningún sentido, es matar por matar. En tercer lugar, en la supuesta escena del crimen, no hay tanta sangre como debería. Pero a este punto volveremos más adelante. Y en cuarto lugar, tenemos lo peor del caso. Y es que ni hay testigos, ni se encuentra el arma del crimen. Estamos hablando de que se usó una motosierra, un objeto que no es precisamente silencioso, y esconderlo tampoco es fácil. Tanto el arma como el atacante estarían llenos de sangre, llamarían la atención. Pero otra vez no hay testigos. Así que la policía busca hasta debajo de las piedras. Un equipo de buzos se sumerge en el pantano de Argis. Pero por más que buscan, no encuentran nada. Cerca de la escena del crimen estaban construyendo una carretera. Había un túnel, muchas piedras, mucha basura por allí cerca. Por ello los agentes van a mirar allí. Rebuscan cada piedra, cada rincón, buscan testigos, alguien que haya visto algo, que haya escuchado algo. Pero por increíble que parezca, no encuentran nada. Y este caso se convierte en un misterio. Pascual no tenía enemigos conocidos. Era un hombre que se dedicaba en cuerpo y alma a su trabajo. Caía bien a todos, no se metía en líos. Se limitaba a hacer su jornada laboral y volver a casa con su mujer. Nada más. Para que os hagáis una idea de lo querido que era, en internet aún hay comentarios sobre él. Aún hay gente que lo recuerda con cariño, que dejan buenas palabras. Y entre los comentarios que he encontrado, estaría el siguiente. Unos días antes compartí jornada de campo con Pascual y también con David. Pascual era una caña, pero cuando se juntaba con David, ambos eran imparables. Se retroalimentaban y no paraban de planear prospecciones de territorios para localizar más nidos o montar más comederos. Cuanto más podríamos haber aprendido de Pascual, de sus ganas, de su vitalidad y de su optimismo. No tiene ningún sentido que una persona así tenga enemigos, pero al parecer sí los tenía. O al menos eso pensaban al principio, porque después encontraron un grupo de personas que encajaban perfectamente como sospechosas. Resulta que generalmente, cuando un perso está a punto de recibir libertad condicional, se le ofrecen cursos de reinserción social. Estos cursos son para que aprendan un oficio, para que de este modo en cuanto queden en libertad puedan trabajar. Normalmente son cursos fuera de prisión, en un taller, en una fábrica. Y casualmente en la silla de Argis, en aquellos momentos, había un grupo de presos desempeñando labores forestales. En concreto, estaban haciendo un cursillo de prevención de incendios. Y en todo momento estaban siendo vigilados por un funcionario de la prisión llamado Germán. La idea era estudiarlos un poco, ver cómo reaccionaban, cómo actuaban, y al mismo tiempo se reparaban para quedar en libertad. Y otra cosa muy importante es que no eran presos con delitos graves. No eran asesinos, violadores, acosadores. Sus delitos no tenían nada que ver con eso, con lo cual no eran un peligro para la sociedad. Eran delincuentes, drogadictos, traficantes, pero no eran asesinos. La mañana del 2 de abril de 1991, en la silla de Argis, había un grupo de ocho presos, los cuales hacían labores forestales. Fueron con un solo funcionario, el cual estaba muy tranquilo con ellos, porque para él eran inofensivos. Al mínimo inconveniente que se hubiera presentado a esa salida, no habría ido solo un funcionario, sino tres. Y además, un guardia civil. Pero para ese funcionario, los presos eran inofensivos. Y por tanto, para sus labores, les dieron todo tipo de utensilios. Motosierras, desbrozadoras, cuchillos, tijeras... Algunas fuentes dicen que tenían cuatro motosierras, y otras que tenían cinco. Y lo más impactante de todo es que el funcionario está tan tranquilo que en cierto momento los deja solos y se va a un bar. Es más, el día 2 de abril era el cumpleaños de uno de ellos, y para celebrarlo, algunos familiares se presentaron allí. Es a través de esta celebración que surge la principal hipótesis. Y es que el cumpleaños era una excusa para trapichear con drogas. Los antecedentes de estos hombres estaban allí, y habían traficado antes. Y esta ocasión era perfecta para ello. A punto de quedar en libertad, en mitad de la montaña, a solas, sin vigilancia... Y para rematarlo todo, si algo salía mal, tienen armas para defenderse. Tienen su forma de proceder, su punto de intercambio, y este lugar es ni más ni menos que la caseta. En su mente, todo sería perfecto. Pero en aquella caseta estaba Pascual Garrido cuidando del halcón herido. Estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado, por lo que seguramente ocurrió una de las siguientes cosas. La primera es que al darse cuenta de lo que pasaba, Pascual los increpó. Amenazó con avisar a la cárcel, al funcionario, con destapar lo que estaba pasando, y los presos decidieron matarlo. Y la segunda es que Pascual ni siquiera los viera, pero solo por si acaso acabaron con su vida. Pero lo intrigante aquí es que cuando fuera el funcionario, nadie está manchado de sangre. Una muerte como esa salpicaría muchísimo a los agresores, pero según el funcionario, nadie estaba manchado. Y no solo eso, sino que al parecer, en el recuento de las motosierras y las tijeras, tampoco notaron que faltase nada. Vuelven a prisión, pasan las horas, se descubre el cuerpo, y la policía va a la cárcel a pedir su ropa. Pero supuestamente, tampoco encuentran nada. No obstante, hay dos hipótesis más. La primera es que no lo mataran los presos, sino algunos familiares o socios de estos. Y la segunda es que en la sierra de Argis no estaba solo este grupo de presos, sino también más personas trabajando en la construcción de la carretera. Una construcción para la cual había objetos similares a motosierras. Lamentablemente parece que esta opción no se contempló del todo, y el foco se puso en los presos. La investigación desde el principio tuvo un gran hermetismo. Durante meses no le supo nada, y de forma irremediable todo se estancó. Pero un año después, ya en 1992, la policía recibió un interesante chivatazo. Hay un chivato en la prisión que dice que oye a otro preso decir quiénes habían cometido el crimen y cómo lo habían hecho. El preso en cuestión le contó a la policía que su compañero de celda estuvo allí el día del crimen. Y no solo eso, sino que además lo presenció todo. Los agentes van a buscarlo, lo interrogan, y el sujeto cuenta una historia muy surrealista. Dice que estaba aparcado en un bar cercano y que desde allí vio como dentro de la caseta tres presos mataban a Pascual. Dos de ellos lo sujetaban por los brazos y el tercero lo cortaba con la motosierra. Da nombres, información y por tanto pueden empezar con el juicio, el cual da comienzo en abril de 1995. En el banquillo de los acusados se sentaron seis personas. Cuatro de los ocho presos que estuvieron a Darguís aquella mañana, el hermano de uno de ellos y un amigo suyo. Los cuatro presos supuestamente mataron a Pascual y el amigo y el hermano supuestamente cooperaron. Pero ¿qué pasa? Que fue un juicio muy complicado. Se pedía para ellos una pena de 30 años de cárcel. Y como comprenderéis, los abogados debían luchar con uñas y dientes. Según los testigos, fue un juicio muy duro e intenso. Y algunos de los abogados tienen una forma de proceder muy agresiva e incisiva. Y los acusados, obviamente, una y otra vez repetían que eran inocentes. Que no conocían a Pascual, que no sabían quién era, que no tenían ni idea de nada, que no entendían por qué se les acusaban. Sus voces resonaron mucho en los medios, pero especialmente las de los cuatro presos. Antonio Jesús Palomar, Alfredo de la Fuerza, Diego Albardía y Muriel Poley. No acaba de quedar claro si Muriel Poley era parte del grupo de presos o si era familiar o amigo. Pero lo que sí está claro es que fue mencionado en el periódico de Aragón. En los periódicos hacían eco de sus palabras. Y en concreto, en el periódico de Aragón transcribieron lo siguiente. Ni siquiera sé cómo se usa una motosierra. Recuerdo que hay que apoyarla en el suelo y estirar de una cuerda. Y era el monitor quien decía cómo se ponía en marcha. Tengo la conciencia tranquila respecto al crimen de que se me acusa. Porque no soy un asesino ni he participado en esta locura. Declaraciones de Alfredo de la Fuerza, acusado de ser quien mató a Pascual con el arma homicida. Esta declaración es muy interesante por el simple hecho de que estos presos solo cometieron delitos de drogas. Como mucho había algún robo con fuerza, pero asesinato, ninguno había cometido uno antes. No estaban catalogados como peligrosos, como asesinos. Y la siguiente declaración es aún más interesante. No conocía para nada al guarda forestal. Me enteré de su muerte aquella misma tarde, cuando vinieron a buscarnos a la cárcel. En el cuartel de la Guardia Civil nos dijeron que estábamos acusados de asesinato, pero que no tenía ninguna importancia. Como parecía que era un trámite, no recurría a asignar a un abogado. Y acepté que se me interrogara con la asistencia de uno de oficio. Declaraciones de Diego Albardía, acusado de sujetar a la víctima mientras se cometía el crimen. En el juicio se discutieron muchos aspectos del crimen, y entre ellos estaba la hora de la muerte. Siempre se pensó que se produjo cuando los presos estaban por la zona, pero ahora no estaba del todo claro. Según los forenses, la víctima aún tenía comida en el estómago y por tanto no la había digerido. Si era su desayuno, fue atacado poco después de comer, y por tanto los presos no tenían nada que ver con el caso. Ellos llegaron más tarde, a media mañana. Pero ¿qué pasa? Que también era posible que la víctima comiera después de desayunar. Que desayunara, que trabajase, y que más tarde comiera un poco más y fuera asesinado. Otra cosa que no quedaba clara era la escena del crimen en sí. Según los expertos, fue un ataque brutal. Tiene que haber más sangre, más salpicaduras. Y en la caseta, aunque había sangre, no era suficiente. La Sierra de Guise era mucho más grande. Había más espacios, más zonas. Pero pese ayer la policía, dijo que la caseta era la escena del crimen. Y otro punto muy llamativo, es que el único testigo cayó en contradicciones. Según él, vio todo lo que pasaba desde el parking de un bar. Vio cuatro hombres en la caseta, dos le agarraban, uno le atacaba. Pero el problema aquí es que, desde el punto en el que él lo vio todo, en realidad no se podía ver nada. Había indicios de la participación de los presos en este crimen. Pero en cambio, no había pruebas sólidas. Es por ese motivo que la sentencia fue absolutoria. Tanto en el asesinato como en el tráfico de drogas. Los años pasan y no hay más movimientos. No hay más sospechosos, no hay más evidencias. No hay nada en absoluto. Y el caso, inevitablemente, cae en el olvido. Treinta años después, ha surgido una carta que lo ha puesto todo patas arriba. Y es que, al parecer, un preso le escribió a Mariano Felipe diciéndole que sabía lo que había pasado. Anteriormente ya lo había mencionado, pero borré esa parte, así que aquí no se entiende. Mariano Felipe es el presidente de la asociación Pripali, Primeros Pasos para la Libertad. Así que tiene mucho sentido que recibiera una carta de un preso explicándole cosas sobre este caso. En la prisión, la gente lo comentaba. Hablaban del crimen, de lo que pasó, de cómo murió Pascual. Y parece que en el día presente consideran que la primera hipótesis no iba mal encaminada. Se dice que los presos que fueron a juicio en realidad eran inocentes, pero que en cambio estaban en la sierra mientras todo ocurría. Se dice que la muerte de Pascual sí fue por un intercambio de drogas, pero que los culpables no fueron los reos del principio. Había otras personas, había alguien más implicado, alguien que supuestamente podía conocer a Pascual. Sin embargo, muy a nuestro pesar, este crimen ya ha prescrito. Y parece que los culpables jamás pagarán por lo que hicieron. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que en algún momento sabemos qué pasó en realidad? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Quién creéis vosotros que pudo acabar con su vida? Y antes de continuar, por favor, si tenéis alguna información de este caso, alguna pista o cualquier cosa, dejadla aquí abajito en los comentarios. Sé que el caso se considera prescrito, pero aún así quiero hacer un poco de ruido con esto. Si alguien sabe algo, se ha escuchado algo, cualquier cosa, estaría muy bien que hiciéramos ruido. Ah, y la palabra secreta que se me ha olvidado. Abe, deja Abe aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y Plataforma Morada, que también tengo Plataforma Morada. Y en octubre vuelvo, porque octubre es mi mes, así que en octubre vuelvo, señores. Y por ello notifico los cambios, las novedades y multivet chordas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!